¿Y a vosotros os expulsaron alguna vez del colegio? No, no. Nunca. ¿Siempre? Os habéis portado súper bien. ¿A ti te expulsaron? No, a mí no. De clase sí, de clase yo de seis horas. Ah, de clase por reírme y por hablar todo. De clase de seis horas a lo mejor estaba cinco fuera. Sin exagerar, ¿eh? Yo era muy pesado, no era malo, era pesado. Me expulsaban tantas veces que al final ya me dejaban abrir la puerta para escuchar la clase. El aburrimiento que era fuera. Siempre era por reírme. Siempre tenía un amigo que me hacía reír. Tenía que quedar en el pasillo de rodillas. ¿De rodillas? ¿De rodillas? Sí, sí. Uy, qué mal suena eso. Y veías el pasillo lleno de niños ahí de rodillas. Jolín. Qué mal rollo. Hace una película de terror. Los 70, oye, los 70. Sí, los 70, por ejemplo.